La agenda de Jimin ha estado repleta desde el anuncio del comienzo de proyectos en solitario para los miembros de BTS, ya que el grupo hizo una pausa. Ha tenido numerosas actividades para mostrar, que van desde colaboraciones musicales hasta patrocinios de marca para algunas de las marcas más importantes del mundo, y adornar numerosas portadas de revistas para revistas de gran reputación, por mencionar algunas. Hasta ahora, desde principios de 2023, Jimin ha adornado las portadas de siete revistas, como se muestra a continuación, siendo la última Bougoria la octava portada. El 7 de marzo, Bougoria anunció que Jimin estaría en la portada de la edición de abril de la revista, describiéndolo como delicado pero poderoso, tímido pero atrevido, Jimin no hace más que llenar la mente de todos con felicidad. Para esta edición de abril, habrá tres portadas diferentes, con un volumen de revista de 30 páginas de fotografías y entrevistas en varios idiomas. Las entrevistas permitirían a los fanáticos echar un vistazo a la mente de Jimin antes del lanzamiento de su primer álbum en solitario. Jimin siempre ha fascinado a los fanáticos con los conceptos que se le ocurren para cosas como sesiones de fotos barra fotofolio y para sus presentaciones en solitario, por lo que los fanáticos estaban ansiosos por ver lo que tenía reservado esta vez. Esto, junto con el hecho de que sus imágenes eran absolutamente impresionantes y divinas en las tres portadas, tal como lo reveló Bougoria, aumentó la adrenalina y los fanáticos no podían esperar para tener en sus manos una copia de la revista. Como tal, sólo unas pocas horas después de la apertura de pedidos anticipados para las portadas de las revistas, las tres portadas ocuparon los tres primeros lugares de los más vendidos en tres de las librerías más grandes de Corea del Sur, a saber, Jovo, Aladín y Yes24. Las tres portadas de Jimin dominaron por completo las listas de los más vendidos en diferentes categorías, como en tiempo real, diario, semanal, mensual y nuevos lanzamientos, lo que demuestra su enorme popularidad y su inconmensurable poder de marca. A continuación, se muestran los anuncios de éxito de ventas específicos que ocuparon las tres portadas en las tres plataformas de comercio electrónico diferentes, a saber, Aladín, Jovo y Yes24. Los altos volúmenes de ventas serán de esperarse ya que Jimin siempre ha tenido un gran atractivo para los consumidores, interesándolos en cualquier cosa con la que esté asociado. Dado que esta vez él técnicamente era la propia revista, el interés sería mucho mayor. Cuando se dieron a conocer las portadas, se apoderó de las tendencias de Twitter en todo el mundo, registrando tendencias en países como Estados Unidos y Corea del Sur, además de ocupar el top 2 de tendencias a nivel mundial. Estas tendencias surgieron rápidamente cuando los fanáticos reaccionaron a las portadas, elogiando la fascinante belleza de Jimin, su capacidad para lucir bien en todo lo que usa, la forma en que anuncia los productos pero aún logra que se vean tan naturales y no como un anuncio, y mucho más. Más. Estas son algunas de las reacciones de los fans en Twitter. Varios medios de comunicación informaron sobre este evento, viendo cuánto interés y entusiasmo había generado en línea. Jimin había tenido previamente otra entrevista con Bougoria, donde la revista enfatizó una vez más su singularidad, que Jimin es verdaderamente único en su clase, y que es imposible olvidarlo después de verlo y escucharlo cantar. Jimin es una estrella que continúa brillando aún más durante sus proyectos en solitario, y los fanáticos simplemente no pueden tener suficiente. Promocionado. Compra Jimin en la portada de la revista Bougoria aquí. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.